Mucha actividad, conciertos, presentaciones y eventos, una cita con el ocio, la cultura y el entretenimiento. A dónde ir, qué hacer y cómo pasar el fin de semana. Todo está escrito en la Agenda con Laura Martínez Gamiño. Acompáñanos. 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 Muy, muy, muy buenas tardes a toda la zona metropolitana que me escucha este día 20 de enero del 2018 y yo estoy muy contenta de que me reciban otro sábado más, otro día más, otro amanecer más, otra tarde más de que me permitan entrar por sus oídos y me permitan entrar a través de ustedes y poderles informar y poderles entretener este sábado en el que me da mucho gusto y además porque tengo muchos temas y estoy emocionada porque vamos a hablar de muchísimas cosas de conciertos, de documentales, de películas, de tantas cosas que pasaron a lo largo de la semana y que bueno, han pasado durante ya al principio de mes y que no lo hemos mencionado pero que son importantes porque este 2018 viene con todo, ya lo estamos hablando desde el primer sábado que tocamos los temas de las películas del 2018, después tocamos de los conciertos, después tocamos que ya casi se nos acaba el año ah, no es cierto, todavía va a faltar una semana para que nos falten 11 meses y el 2018 se termine pero bueno, quiero agradecer antes de que se me vaya la onda como diario, como siempre, como todos los días más bien como todos los sábados, agradecer a quien está en operación Arturo muchísimas gracias, a Poyín, siempre, gracias Poyín también agradecer a Abraham que está en cámaras y agradecer a todos los que hicieron posible este programa que me han ayudado también y bueno, darles las formas de comunicación de este programa de la agenda les paso el WhatsApp 3310-190712 también les paso nuestro Facebook para que vean nuestros contenidos Radio Mujer Guadalajara, también nuestro Twitter Radio Mujer 1040 y también nuestro Instagram como Radio Mujer y Radio Mujer 1040, perdón y yo también tengo Twitter personal la arroba lausmg por si quieren estar en contacto conmigo de alguna manera, mandar saludos lo que ustedes quieran y bueno, comenzamos con esta canción de Dreams de Cranberries que bueno, fue la noticia toda la semana y fue noticia y que seguirá siendo noticia por esta muerte inesperada de Dolores Oriordan en el que, bueno fue un ícono de los años 90 hoy recuerdo que, más bien hoy en mis recuerdos de Facebook en la aplicación donde puedes ver que has publicado durante desde que inició esta red social en el que publicaba precisamente esta canción hace dos años y es una, es uno de sus íconos Dolores Oriordan fue uno de los más de las voces más emblemáticas de los años 90 y la verdad es que yo creo que Dolores no quiero decir que le hizo honor a su nombre pero tuvo una niñez difícil una, también estuvo sucumbida en este mundo de la fama en el que, bueno tuvo muchos, muchos altibajos y bueno, pues al final de cuentas la cantante se encontraba en Londres para preparar su nuevo disco de la banda cuando falleció esto pues lo han revelado ya diferentes medios de comunicación y pues una mujer joven de 46 años en el que, bueno el plan era este lanzamiento de este nuevo álbum en el estudio con The Cranberries en el que llevaba pues algunos meses trabajando y además la cantante después de su fallecimiento las autoridades británicas han dicho que su muerte no tiene nada sospechosa ahora sí que bueno al final de cuentas así es la vida y será enterrada en su pueblo natal en Irlanda así de de todas maneras yo les tengo preparados un especial que les hice para que sepamos a las nuevas generaciones también de esta nueva música y también recordarla con mucho respeto Dolores tenía el nombre de flamenca y cantaba como tal con la sangre como queriendo curarse quién sabe si de sus contradicciones o de su infancia el año que nació ella 1971 el movimiento de liberación de las mujeres irlandeses fue noticia por organizar el tren anticonceptivo para viajar de Belfat a Dublín con un cargamento de preservativos el objetivo protestar contra la ley que prohibía importarlos pero la familia de Dolores O'Riordan católica y numerosa vivía al margen de esa lucha y cuatro meses después nace a ella la niña de Ilien y Terence padres ya de seis varones con 18 años se fue de su casa lo hizo gracias a The Cranberries I Use un grupo que buscaba vocalista hizo la prueba y la pasó sin apuros tenía una afinación y una potencia innatas que había acabado de pulir con muchas horas de canto gregoriano tenía las cuerdas vocales cargadas de Irlanda pero no estaba llamada a ser novicia como quería su madre sino rockera así que en cuanto la banda le dijo sí agarró una bolsa y se subió a la furgoneta de The Cranberries como lo renombró ella en 1994 se casó con el que fuera manager de Duran Duran Tom Burton y al menos de forma simbólica esa boda marcó para Dolores el inicio de su regreso al origen en 2017 volvió a grabar un acústico con The Cranberries y empezó una gira con un intento de seguir con la música de una forma más calmada habló de un intento de suicidio en el pasado pero aseguró que sus tres hijos le daban fuerza para seguir y luchar al escucharla cantar era evidente que no había perdido aptitudes y que su garganta estaba intacta como en los 90 fuerte capaz y poderosa pero ella no El pasado lunes en un hotel de Londres fue encontrada Dolores muerta mientras que las autoridades forenses del Reino Unido informaron este viernes que han efectuado varias pruebas para determinar las causas de la muerte de la cantante En paz descanse Dolores Oriordan Bueno pues ahí con mucho respeto admiración a todas esas personas también que eran fan de The Cranberries y de Dolores Oriordan y la verdad marcó una época marcó una generación total de los 90 en el que bueno esta mujer rockera como ya escuchamos que tenía que su madre quería que fuera monja pero ella en su lucha en su sueño de ser una mujer cantante lo logró hubo momentos de su vida que ella pues en este mundo de la fama en el que no estás acostumbrado como me imagino que a todos nos puede pasar que te deslumbras pues ella se desestabilizó un poco tenía un problema de anorexia en el que bueno fue arrastrando por años sin embargo vimos una mujer fuerte una mujer aguerrida que se entregó totalmente en los escenarios y bueno aquí en la agenda le hicimos un pequeño homenaje nos vamos un corte y regresamos a la agenda y regresamos Regresamos a la Agenda 218 completamente en vivo y bueno, pues les recuerdo las formas de comunicación para que nos puedan mandar un mensaje, nos puedan mandar un saludo, para lo que ustedes deseen. Los teléfonos son 33 10 19 07 12, perdón, nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 y bueno, mi Twitter personal arrobalausmg y estamos escuchando a mis novios, ustedes saben que yo tengo muchos novios, ¿verdad? Muchos novios que ellos no saben que son mis novios, pero estamos escuchando a The Chainmockers, este grupo neoyorquino que la verdad fue revelación en el 2017, Closer, París y bueno, ahora estamos escuchando esta canción que salió ayer, Sick Boy, este grupo que la verdad, pues son buenas noticias para los fanáticos, para que nos guste este grupo, este sencillo que les acabo de poner al aire y que bueno, ya viene con un videoclip incluido, así como la agrupación lo publicó el día de ayer en YouTube y ya está siendo reproducida en todas las plataformas digitales y este nuevo sencillo de The Chainmockers nos habla sobre la identidad en el mundo de hoy, también nos dice acerca de enfrentar lo que puedes y a la vez no puedes confrontar es este mensaje que tiene esta canción en la que ha gustado a sus fans tanto así que ya alcanzó los 2 millones 200 mil reproducciones en un día, fíjense nomás si les digo que estos muchachos tienen futuro y que bueno, los invito a que pues le escuchen y la reproduzcan y si les late pues sean fans como yo y bueno, en un orden de ideas totalmente diferente, fíjense que la semana pasada yo en mi afán de descubrir nuevas cosas que hay en la televisión dije voy a ver, se acabó The Crumb, se acabó Stranger Things, ya vi varias series, dije bueno, ahora voy a ver la serie que está ahora en boca, ¿no? que es esta de Darks, es que no se acuerdan de aquel meme que decía hay que recibir y hay que Darks, bueno, perdón, es un chiste malo, discúlpenme bueno, esta serie de Alemania que dicen que es muy parecida a Stranger Things, ¿por qué? porque es para adultos Stranger Things tiene como unos tintes de los años 60, 70 en el que bueno, muestran a estos chavitos que quieren, viven una realidad paralela a la de que un monstruo por ahí en una realidad continua a la de ellos y bueno, en esta ocasión Dark, esta película de Alemania dicen que se estrenó a finales del año pasado, del 2017 y bueno, dicen que es para adultos porque sí vi los primeros dos capítulos y efectivamente sí trae cosas de adultos, o sea, porque vi un desnudo, no completo, pero sí vi un desnudo y también nos habla sobre unos jóvenes ya más grandes que los de, que los protagonistas de Stranger Things en el que nos dice que viven esta, como que algo pasó en el pasado, valga la redundancia en el que nos dice que también en una fábrica se dieron hechos en el que, apenas voy en el segundo capítulo pero se los quería decir que está buena, está buena porque tiene como más suspenso y en el que también tiene tintes de que lo absorben debajo de un árbol en el que también son un grupo de jóvenes, pero aquí involucran también adultos en el que hay realidades paralelas, pero de años no se las quiero contar porque quiero que la vean y porque quiero que vivan esta experiencia porque para mí Stranger Things tiene una parte de mi corazón es algo muy, algo que a mí me gustó tanto esa serie las participaciones de los niños increíbles, pero no quiero menospreciar Dark así que los invito a que la vean y que me den sus opiniones y bueno, también esta, en primer lugar, o sea, tengo que decirlos no es Stranger Things porque aunque la premisa de ambas series tienen cierta similitud los niños que desaparecen misteriosamente en este pueblo es una serie que se basa, su argumento, en la cosmogonía conocida como el eterno retorno, era lo que les venía comentando yo o sea, lo que quise decir fue de que viven realidades o sea, en años, en Stranger Things es como una realidad rara como de otro mundo esta es una realidad de otros años en el que van, vienen algo, algo raro bueno, ¿y quién desaparece? todo comienza cuando un niño de 11 años de nombre Mikkel Nielsen desaparece en medio del bosque a mediados del 2019 o sea, desde el próximo año conforme avanza en los capítulos, el espectador será el pequeño que entró en un agujero del tiempo que le hizo viajar a 1986 donde una mujer lo adoptó, lo crió y le cambió el nombre a Michael Kahnwald ahí dispense en mi alemán, ¿verdad? dice, y bueno ¿qué son los agujeros en el tiempo y a dónde se ubican? un pequeño pueblo de nombre Willen en Alemania existe un complejo sistema de cuevas en el que hay tres portales en el tiempo uno se sitúa en 1953 otro en 1989 y en el otro en el 2019 los habitantes de cada época pueden entrar con su respectivo agujero e ir a otra de las dos épocas pero lo que hagan en aquel año afectará en los otros dos tiempos o sea, ya sea en 1986 en 1953 y bueno, ¿quién es el villano? Noah es uno de los personajes que viaja a través de estos agujeros y que sabe más acerca de los misterios que le encierran no es un personaje que se muestra como maquiavélico como manipulador y controlador descrito por muchos como malvado este personaje que no cree en Dios a pesar de tener una apariencia de sacerdote o pastor tiene unas secretas intenciones que en la primera temporada aún no se revelan o sea, apenas voy en el capítulo 2 y ahora no sé qué está pasando sin embargo, pues era ay, les quiero contar más o menos que no es Stranger Things pero los invito a que la vean y también en Netflix algo que lo tenía que ver porque después de mucho tiempo David Letterman recibió a Barack Obama en su nuevo show de Netflix este hombre que se retiró después de mucho a los shows ya tiene barba y habla de Barack Obama como alguien muy cercano como un amigo como alguien que le pueda hablar de tú al expresidente de Estados Unidos y bueno, ya conocemos a Barack Obama un hombre dejó el poder y ya más relajado ya aunque nunca estuvo como en su nunca lo vimos como así rígido como a Donald Trump ¿verdad? alguien muy, 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 muy muy diferente es que hoy cumple su primer año Donald Trump bajo el gobierno con un gobierno paralizado ¿verdad? porque no le quisieron dar fondos pero bueno, eso es otra cosa y aquí les tengo algo de de recapitulado de este este especial que hizo David Letterman con Barack Obama fue unos tres o cuatro meses antes de que falleciera Prince invitó a Sasha a que subiera a bailar ella es muy buena bailando entonces Sasha me hizo subir a mí lo cual me sorprendió porque siempre se ríe de mí cuando bailo pero yo bailo como un padre yo creo que la clave es no sacar las manos de los bolsillos tienes que dejar las manos en los bolsillos porque creo que todos conocemos aquí a algún padre que saca las manos de sus bolsillos y empiezan a hacer cosas como pasos de karate tú haces cosas así bueno pues ahí tenemos una parte de estas entrevistas que se van a estrenar a finales de cada mes son seis capítulos entonces va a ser enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio junio el mes más bonito de todos los meses ¿verdad? porque nací yo ¿por qué no? pero bueno entonces Obama habla tranquilamente aquí escuchamos un audio en el que está hablando de su hija cuando salieron a bailar y así Obama todo penoso todo adiós a mi productora ¿verdad? que le vaya muy bien productora pero bueno entonces al final de cuentas este me gusta que veamos un Barack Obama relajado así que esperemos cada fin de mes para ver estos seis capítulos y bueno también de noticias de último momento de mi corresponsal en Reino Unido me trae la información que Ed Sheeran Ed Sheeran o como quieren llamarlo usted una vez vi un meme que se parecía al Canelo no más que pues pues como que está más bellito el Ed Sheeran ¿verdad? pero bueno pues bueno ya se comprometió este muchacho este muchacho pelirrojo si lo ven y dan un pellizco no verdad perdón bueno ya se comprometió este cantautor ganador de los Grammy publicó una foto en el que bueno en un mensaje en el que se comprometió antes de año nuevo o sea que ya pasó casi un mes bueno sí casi un mes y dijo que están muy felices y enamorados y que sus gatos también están encantados de esta bonita relación pues mira hay que desearle lo mejor del mundo hay que desearle a Sheeran que pues bueno se la pase muy bien ahí en su nuevo matrimonio todos felices todos contentos ¿verdad? esta chava la conoció en la escuela la dejó de ver mucho tiempo y ahora pues ya se van a casar que bonito es el amor ¿verdad? pero bueno oigan aquí estamos hablando de Sheeran y tenemos de fondo pero déjenme decirle que ayer el señor que señor o sea una leyenda leyenda de México José Alfredo Jiménez cumplió 94 años porque nació en 1973 perdón 1926 y murió en el 73 así que este señor que nació el 19 de enero de 1926 perdón en Dolores Hidalgo Guanajuato y nos escribió aquella bonita canción que dice allá en León Guanajuato la vida no vale nada los digo con mucho cariño con mucho respeto porque yo soy de allá de esa parte de los panzas un saludo a los panzas verdes a León que la verdad pues no no hay que estar tan mal con eso de Donovan ¿verdad? no hay que no hay que tener tanto rencor hay que ver como nos da este nuevo integrante del del grupo de los panzas verdes pero bueno nos vamos a un corte y regresamos ya a la mitad de la agenda todo lo que deseas saber en cuestión de entretenimiento ocio y diversión lo encuentras en la agenda estamos en el 1040 Radio Mujer yo siempre digo que seamos las jefas de nuestra vida nosotros decidimos cómo queremos vivir y ella es un ejemplo cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo te llevo yo cuando con ternura me abrazas tú eres ganada mi voluntad somos igual tal para cuando se me va la vida si tú regresamos a la agenda y no sé si se están riendo de mí o porque yo traigo todo el ritmo de ajá bueno estamos escuchando Alicia Villarreal con la josa María José en este nuevo regreso de Alicia Villarreal quien estuvo alejada de los escenarios durante casi 7 años y bueno está presentando su canción Sentimientos de los años 90 también o sea todos regresan pero a mí la verdad este disco lo estuve escuchando en la mañana y la verdad es que sí me gusta todos traen esa onda como de primera fila de que hacen algo en vivo pero la verdad es que este disco vale la pena porque trae todos sus éxitos pero ahora como antes la veíamos ay si no yo bien grande la veíamos como una chavita en los años 90 pero ahora viene como ya con experiencia o sea tan así que bueno toda la escenografía que trae del nuevo disco que la acompaña en Río Roma las Haas María José se ve como así una mujer así de pues así se llama su disco se llama La Villarreal el cual salió a la luz en octubre pasado y que ya lo pueden encontrar en las plataformas a ver hay que escucharla un poquito más pero la verdad es que si me gustó mucho yo aquí ya voy a quitarlo todo y me voy a poner a bailar yo sola así que se lo recomiendo yo lo descubrí ahora y la verdad es que pues si me gustó me gustó siento que si tiene potencial aparte pues bueno la Alicia Villarreal esperemos que que le vaya bien con este disco y que trae todos sus temas te quedó grande La Yegua bueno de esos temas que a uno nos llega en algún momento de nuestra vida y bueno también fíjense que en la semana bueno en la semana el jueves fui a ver la premiere de la película Mi Pequeña Gran Vida la verdad es que yo tenía grandes expectativas en esa película pero algo pasó ahí es como bueno es que no se las quiero decir para que tengan oportunidad de ir a verla se estrenó el día de ayer viernes y ¿quién sale en esta película? sale sale Matt Davon Kristen Wiig y Christopher Wals y les voy a platicar un poquito de qué se trata esta película esta película es de esos es un experimento que hacen unos científicos y en el que deciden hacer chiquitas a las personas de dos centímetros o sea una cosita pequeña y después estos científicos bueno se pasa el tiempo pasan 10 años y ahora es cuando entra la escena Matt Damon en el que bueno el cansado de la vida difícil de los adultos les ofrecen vivir en una ciudad en el que bueno todos son pequeñitos entonces en esto se desafía pues todo lo que tiene que ver con estas cositas de dos centímetros estas personitas dos centímetros y él empieza como a reflexionar sobre la vida pero la verdad es que en algún momento a mí me pierdo en la película aparte ya fui un poco tardecito ya como que medio sueñito pero en el que dije qué show qué está pasando qué momento me perdí pero dije bueno hay que verla porque el trailer se vería divertida si la invito es como de esa película de querida encogía a los niños nada más que aquí viajan en una ciudad ya algo con temas actuales como el terrorismo como de inmigración hubo una parte en que la verdad a mí no me gustó mucho porque si de por sí a los mexicanos siempre nos tienen catalogados como música ranchera salen algunas imágenes de que era el castillo como en una como en un edificio de inmigrantes que están viendo en la televisión y que algunos hablan en español a mí me gustaría que en algún momento no nos tuvieran catalogados a los mexicanos como alguien como siempre nos ponen con con inmigración con así pero ya acabamos de ver de que Guillermo del Toro un gran mexicano atapatío además nos tiene pues con grandes expectativas igual que con el tiempo pues ojalá que nos vengan diciendo algo mejor de los mexicanos pero yo les invito a que vayan a esta a ver a mi pequeño mi pequeña gran vida con Matt Damon en el que ya se ve ya se ven los añitos ahí como que no pasan en vano ya ahora sí como lo veíamos en en aquellas películas de 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 acción ya ya la verdad es que pues no mucho pero yo les invito a que vayan oigan y también fíjense que ya salió la fecha para Toy Story Toy Story 4 todos aquellos que vivimos con Toy Story con Woody con eh Box Lightyear y todo eso a mí me da mucho gusto que en por fin en dos mil diecinueve para el próximo año junio del dos mil diecinueve va a salir Toy Story 4 yo tengo mis reservas porque no vayan a hacer ahí algo que no nos lata y destruyan nuestros sueños de niñez con Toy Story pero bueno después de que al final la compañía de entretenimiento Disney Pixar que bueno Disney está comprando todo cómprame a mí Disney eh contrató a Stephanie Folson para ser la nueva guionista de esta película que como ya les digo se va a estrenar el veintiuno de junio del dos mil diecinueve eh Folson sustituirá a Rashida Jones quienes dejaron el puesto en noviembre pasado para expresar que existieron diferencias creativas pero sobre todo filosóficas entre ellos y el estudio de animación esto lo informaron algunos medios eh internacionales y bueno John Lasseter figuraba también como coeditor de esta cuarta entrega pero renunció en julio pasado después de que fue acusada acusado de acoso laboral oigan también ayer leí que Michael Douglas también es ya lo acusaron de acoso sexual que una trabajadora ahora sí que todo todo está saliendo a la luz como diría Oprah se les acabó su tiempo chiquititos basta basta el acoso laboral basta el acoso sexual basta de todo ahora sí que se les acabó ahora sí como dijera el juego se les acabó su tiempo pero también vi una nota que hay un plagio supuestamente ya ven que la gente la gente luego luego es envidiosa porque suena así bueno hubo un plagio que miren que fue a personas hoy tanto les he dicho de la película de Chef Ward de Guillermo del Toro de la forma del agua y que ya va a salir y que no la he ido a ver no si les digo que la verdad es que muy mal de mi parte muy mal pero espero ya irlo a verla es que luego se junta y quisieras ir a verla antes de que quisiera verla antes de que salga antes de que salga los óscares porque también está nominada como ya saben se ha ganado varios premios pero bueno les voy a decir la nota dicen que un documental que se estrenó en 2015 hubo plagio que se lo plagió esta persona a Guillermo del Toro o sea que Guillermo del Toro se lo plagió pero en defensa de Guillermo del Toro es que todo comenzó de Chef of Water desde el 2011 entonces pues como que está difícil el plagio solamente que el otro director pues haya venido del futuro es un documental que también habla pero a diferencia de la de Guillermo del Toro esto se hace después como de una guerra nuclear en el que también una chava más bien una chavita va como a un laboratorio y se encuentra una especie rara y empieza un romance aquí bueno quizá las similitudes es de que se desarrolla en el año de 1960 y tantos y que bueno una mujer sordomuda se encuentra con una tipo es como un tipo de bueno como se no sé como se le pueda llamar y tiene una relación y bueno no me la han contado muy bien pero dicen que está chidilla entonces pues bueno ahí está la nota sobre este plagio raro extraño que yo creo que la verdad no no se lo plagió nuestro Guillermo del Toro basta así que hay que ir a verla y ya tendré yo mis expectativas para saber cómo a dónde vamos para los Oscars y bueno vamos a nuestro último corte en el que les vamos a hablar sobre el último cartel del Roxy y de algunos nuevos conciertos que van a llegar aquí a la Perla Tapatía en el que bueno Yuridia ya les tendré la información en el otro corte tengo también Adrián Palma que fue a la rueda de prensa sobre el Roxy y sobre que cambiaron los cambiaron de sede y toda la información en el próximo en el próximo corte para que no se queden con las ganas de saber quién va a estar en el Roxy Fest del 2018 vámonos a un corte Bueno pues regresamos a nuestro último corte de la agenda y ya hemos hablado de muchísimos temas y bueno algo que está muy en boca aquí en Guadalajara sobre los conciertos que van a venir y que este año habrá grandes grandes eventos aquí en la Perla Tapatía y uno de ellos bueno les voy a hablar sobre aquí tengo a alguien ya que lo conocen ustedes pero aquí que hablamos la semana pasada les quiero hablar sobre un nuevo concierto que va a estar aquí en Guadalajara y es Yuridia esta ex académica que da el banderazo para el arranque de esta nueva gira de conciertos en la ciudad que no se presenta en solitario desde su show dentro del marco de las fiestas que se hacen cada mes de octubre y bueno esta poseedora de una de las mejores voces de los últimos años pues femenina Yuridia Francisca que bonito nombre verdad Yuridia Francisca Gaxiola su nombre de pila y bueno se presentará el 2 de marzo en Guadalajara en el auditorio Metropolitano los precios van alrededor de los 1250 pesos hasta los 250 pesos me imagino que van a cantar que va a cantar su famosísima canción que la acabamos de escuchar los amigos no se besan en la boca muchachos donde en haciendo eso que los amigos no son para eso y bueno pues me imagino que va a cantar también sus grandes éxitos en repertorio como El Ángel Te equivocaste Ya te olvidé Ahora entendí y bueno ahora unos cortes inéditos que trae en este su disco de primera fila y bueno antes de que se nos olvide o que nos vayamos a un tema más interesante bueno pues el tema de Luis Miguel que desde 1987 este sol no se no regresaba al top 10 pues ya regresó y ahora bueno a la escena musical lo que ha hecho pues con el pie derecho pese que algunos detractores dicen que su nuevo material nada nuevo aporta y bueno pues sabemos que a lo mejor Luis Miguel no va a aportar así como no lo vamos a escuchar seguramente con lo nuevo que es la música urbana por supuesto que no sin embargo pues este nuevo disco que se llama México por siempre pues ya dos certificaciones de platino y bueno desde 1987 Luis Miguel no se encontraba desde el top 10 o sea desde hace aproximadamente 31 años ¿verdad? les vengo manejando y bueno pues se va a presentar en Guadalajara en marzo tiene dos fechas en el Auditorio Nacional así que vamos a ver que trae este nuevo show de Luis Miguel y bueno pues ahora nos vamos a adelantar más que adelantar vamos a platicar sobre ya el cartel del Roxy en el que Adrián Palma que está aquí conmigo nos va a hablar ahora sí de todos los artistas que ya se dieron a conocer y aparte unos días después o un día después dieron a conocer a otro grupo que va a estar en esta en este festival de música hola Adrián ¿cómo estás? hola Laura pues de regreso otra vez aquí de invitado en tu programa y pues con un placer y con gusto estar aquí acompañándote ya deberías de tener tu propia sección pero si quiero no ¿verdad? bueno bueno esta semana se dio a conocer algunos cambios en el en el Roxy Fest en el que bueno la semana pasada les comentaba que había una tipo rival bueno no no sabemos si es rivalidad pero un festival muy cercano el Corona Capital y el Roxy Fest en el que bueno el Roxy ya cambió de sede para para su próximo festival ya no va a ser el foro alterno en el que se tenía programado ya cambió en donde será bueno Adrián Palma fue a la rueda de prensa y él pues ahora sí que desde la fuente nos va a confirmar y nos va a decir los últimos detalles de este festival muy esperado y que no tenía expectativas para volverse a realizar quizá no pues digo o sea de que se volvió a realizar bueno pero el año pasado fue la verdad es que estuvo más chido del año pasado no mira hay mucha polémica con eso hay mucha polémica con eso en cuestión de que si estaba mejor el cartel del año pasado que es el de este lo que pasa que de repente como que sí se fueron muy altas las expectativas y empezaron por ahí los rumores de que venía tal grupo que no venía que venían estos otros y al final de cuentas pues esta semana se acabó de redondear todo lo que es el cartel ya ahora sí completo de lo que va a estar integrando este festival y pues sí para empezar lo que me preguntabas hubo un cambio de sede anteriormente se había anunciado que iba a ser en las instalaciones del foro alterno no se cambia esto esto se estará llevando a cabo en la terraza vallarta donde está la terraza vallarta para quienes no lo conocemos pues está ubicado en la zona de ciudad granja prácticamente pegado al parque metropolitano a un costado de la universidad panamericana ahí es donde está este terreno donde estará llevando a cabo este festival datos muy importantes este festival el año pasado en su primera edición logró convocar se habla de una cifra de 22 mil personas para esta edición con todo y todo ellos esperan reunir 40 mil personas en un espacio que tiene un aforo según esto para 100 mil asistentes la idea que es es que este festival vaya creciendo año con año lo que me comentabas que si estuvo mejor el del año pasado que si no como todo no es cuestión de gustos la verdad es que este cartel que viene también es muy bueno trae muchas agrupaciones muy muy buenas que vale la pena como por ejemplo como por ejemplo bueno de entrada vamos a hablar que el año pasado una de las particularidades de este festival es que hacen como una especie de homenaje a determinado artista el año pasado fue a David Bowie que recientemente había cumplido un año de que había fallecido entonces hizo una especie de homenaje para recordar el trabajo y el legado de David Bowie este año pues el el homenajeado va a ser Freddie Mercury y este se va a estar llevando a cabo pues este homenaje donde las bandas se habla que las bandas participantes en este festival van a estar interpretando una canción de Queen aparte de que viene el espectáculo de tributo a Queen que se llama Good Save the Queen que ya estuvo presentándose aquí en la ciudad anteriormente en el auditorio metropolitano y pues esto es una de las particularidades de este festival de los grupos que ya se había hablado los que ya se habían nombrado que se habían dado a conocer está el CD Sound System que es un grupo bueno ellos quienes son ellos son un grupo de Nueva York que es una banda que mezcla la electrónica con el rock que es este música muy bailable que es una música muy potente y la verdad se los aseguro que es una banda que vale mucho mucho la pena este ir a ver si no los conocen dénse la oportunidad vayan chequenlos y la verdad es que es una banda de primer nivel es una banda que a nivel mundial también está encabezando diferentes festivales podemos estar hablando del Primavera Zone podemos estar hablando de este del Benicassim son grupos que andan por todas partes por todos lugares y pues ahora vamos a tener la oportunidad de verlo ellos ya han venido en otras ocasiones pero particularmente la Ciudad de México ahora vienen aquí a Guadalajara uno de los nombres que se dio a conocer apenas el pasado lunes es la presencia de Richard Ashcroft ¿quién es Richard Ashcroft? ¿quién es? para quien no lo ubica probablemente ubiques The Burp una agrupación británica muy famosa por una canción de la de A ver, cántala de Street Feeder Symphony no nos viene manejando el canto ahorita pero pues viene Richard Ashcroft que sin duda alguna es un ícono de lo que es el Britpop un personaje que viene con todo este bagaje musical que trae ya con lo que fue su trabajo con The Burp ahora en su faceta de solista y pues que viene a presentarnos esta mezcla de rock alternativo con Britpop con Dreampop y que va a estar muy bueno la verdad es que también es un personaje que vale la pena mucho verlo otro de los nombres que se dieron a conocer es Sublime esta banda que mezcla el punk con el reggae y que también ellos son originarios de California esta banda para también quien no los ubica ya es una banda con bastantes años de carrera ellos cuando editaron su primer no su primer disco sino más bien el disco que los catapultó hacia los grandes públicos a nivel masivo a ser conocidos a ser famosos por llamarlo de alguna manera lamentablemente pocos veces antes de que saliera este disco falleció su vocalista por ahí por cuestiones de cuestiones de drogas entonces falleció entonces relativamente fue una banda que tuvo una carrera muy corta en cuanto a estar acompañados los miembros originales posteriormente ya esta agrupación se reformó se refundó integraron a otro vocalista que es el que viene pues acompañándolos ya desde hace varios años entonces una de las bandas que va a estar ahí como les digo es una banda muy muy también muy recomendable viene Franz Ferdinand que probablemente te suene más los hayas escuchado por ahí estos escoceses que ya han estado aquí en Guadalajara anteriormente ellos presentándose en un espectáculo solos con su show ahora ellos vienen aquí a integrar este cartel con su rock alternativo con su rock es muy bailable muy melódico y otra de las bandas que también ya habíamos comentado es Razor esta agrupación también ya legendaria donde pues uno de sus integrantes es el señor Vince Clark que fue fundador de nada más y nada menos que Depeche Mode y que posteriormente terminó por salirse por diferencias en cuanto a música Vince Clark que está más orientado a la música bailable a la música por llamarle de un poquito de alguna manera más festiva más de relajillo y Depeche Mode como que agarró otra vertiente y pues lo demás ya lo sabemos de esa historia es el Razor otro personaje que me parece muy interesante y que también valdría la pena ir a ver es Antonio Sánchez bueno quién es Antonio Sánchez se preguntarán y yo mismo me preguntaba hasta un poquito te preguntaste a ti mismo a mí mismo quién es Antonio Sánchez es un baterista fíjate él es un baterista muy reconocido generalmente ya sabes terminas por hacer tu trabajo y que se ha reconocido mejor en el extranjero pues Antonio Sánchez es un baterista de jazz es un personaje que ha hecho su carrera principalmente fuera de nuestro país y que es este muy solicitado ha estado siendo solicitado últimamente para estar colaborando en cuestiones de composición de soundtracks y de hecho ha estado nominado por ahí para premios en cuanto a cuestiones cinematográficas por estar haciendo colaboraciones con González Iñárritu y pues ahora viene a presentarse aquí a Guadajara con su combo con su grupo y pues estaría interesante ir a ver qué tal está la propuesta de Antonio Sánchez ¿cuándo va a ser este festival? el festival es el 21 de marzo no, de abril de abril perdón ahí nomás me estoy adelantando sí es el 21 de abril del 2018 y como te comentaba pues sí hubo este cambio de sede que como les digo es básicamente en la parte de Ciudad Granja y bueno pues yo dejo a Adrián ya la conducción de este programa porque pues como te explico ¿verdad? no pues agradecerte Adrián que nos des los detalles de los eventos de aquí de Guadalajara y bueno no se pierdan nos acabó el tiempo no se pierdan el otro programa a las 2 de la tarde va a estar Alonso Maldonado experto en todo lo que tiene que ver de autos vamos a hablar de autos para mujeres que debemos de saber las mujeres por si se nos descompone ahí el carro muchísimas gracias Adrián gracias a todos los que hicieron posible este programa y bueno yo los sintonizo y me sintonizan la próxima el próximo sábado a las 2 de la tarde aquí en Radio Mujer 1040 de copo a las 2 de la tarde a 3 de la tarde a Darío beicio a a ¡Suscríbete!